Hola que tal, soy el chico de las poesías, un fiel admirador, que no me conocía Hoy es noche de sexo, voy a adorarte en la vida Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a adorarte en la vida Hoy es noche de sexo, voy a vetarte en la vida Hoy es noche de sexo, voy amlarte en la vida Hoy es noche de sexo, voy a 실ar en la vida Quiero componcarte la orfera, con tonterá, mi piel canela, mi seguida anela Ella era protagonista de mi novela, y sin quererla contigo es que pueda Ponte ese romántico, prita en un crí… Tueco con un testista, ella combina en la calle con la moda de París ¡Ah! ¡No me escucho nada! Nadie te lo va a hacer yo y yo Me diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Mírete ya, cuando será Que tu boca tocará mi boca So dime ya, que tú me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua pasarte Y vas a sentirte bien Vamos a pasar a ver Tú no ves que estoy sufriendo Y viento el tiempo pasar sin poder Me cierro en la playa, terminé en la cama Trae la toalla, porque te vas a mojar En tu ex novia Hoy es noche de sexo Voy a devorarte la vida Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Voces siendo orgulloso de ser Salvador Eidio Arriba, 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 arriba… Vi nada que griten, huepa, huepa Este lado gritando, huepa Huepa Todos los hombres gritando, huepa Huepa ¡Suscríbete al canal!